Tras haber introducido el curso, vamos a dedicar dos submódulos a presentar una visión general del origen y evolución del arte público. La integración de un proyecto en el espacio público es uno de los objetivos primordiales que se deben cumplir para conseguir una buena recepción de la obra por parte del espectador. De ser así, diremos que es una obra site-specific. En este primer submódulo nos centraremos en definir el concepto de site-specific y de cómo se convirtió en un aspecto clave para que muchos artistas decidieran extraer sus obras de la galería y llevarlas a nuevos lugares no institucionales. Podemos definir una obra site-specific como aquella que surge a partir del lugar concreto para el cual ha sido concebida, independientemente de que se trate de un espacio urbano, natural o un interior arquitectónico. Todas sus características dependen de las exigencias del entorno que la rodea. Esto significa que la obra no está en un lugar, sino que la obra es el lugar. Podemos decir que las primeras manifestaciones plásticas de las cavernas prehistóricas, pasando por los retablos y relieves de la Edad Media y los frescos del Renacimiento hasta el siglo XVIII, eran de alguna manera site-specific, inseparables del espacio arquitectónico, formando una sola unidad. Las vanguardias que pregonaron la fusión arte y vida enfatizaron la importancia del contexto para la experiencia estética. Marcel Duchamp creó los primeros ready-made, objetos comunes que, trasladados a la galería, se convertían en obras artísticas. Demostró así que el arte no puede obviar su contexto, ya que éste es el que le otorga todo su significado y valor. La obra Relieve en esquina de Tadlin supuso el inicio de una nueva concepción en la relación masa vacío que abrió el camino hacia obras que interactuaban con el espacio real, quedando integradas en él. Se perfila así una tendencia a trabajar con el lugar específico de la galería, que en los años 60 desembocará en las primeras instalaciones minimalistas. Los objetos invaden el suelo, las paredes, las esquinas y el espacio de la galería en su totalidad, utilizándolo como soporte activo. Las alfombras de placas de Calandré están concebidas para ser pisadas por el espectador, y se montan y desmontan en función de las características del espacio en el que son expuestas. Dan Flavin trabaja con luz y la interrelaciona con el espacio y con los tubos fluorescentes que utiliza para crear la propia luz. A finales de los 60, Robert Morris realiza obras de fieltro que cuelgan a merced de la gravedad, y que quedan sujetas a las modificaciones de cada nuevo montaje y exhibición. Junto con Morris, una serie de artistas comenzarán a trabajar en una línea en la que los objetos, poco elaborados, tienden a manifestar sus valores táctiles. Gustan de utilizar materiales como el cuero, el fieltro o la tela, que sin apenas tratamiento externo, dejan fácil constancia de su peso, flexibilidad y textura. El resultado son piezas en las que el azar y la casualidad adquieren un protagonismo que las sitúa en las antípodas de la racionalidad extrema de los objetos minimalistas. Por su oposición al movimiento anterior, se habla de posminimalismo para referirse a este tipo de actitudes creativas. Pronto se sintió la necesidad de sacar las obras al exterior, buscar espacios alternativos que cuestionaban la autoridad del museo como institución y la comercialización del objeto artístico tradicional. Las obras Land Art se caracterizan por haber sido creadas en el espacio natural y toman gran parte de su contenido de la relación que establecen con las características del entorno particular. Dentro de las obras Land Art, algunos autores como Javier Maderuelo hacen distinción entre Earthworks o Land Art americano y Land Art propiamente dicho. Los primeros conllevan una actitud de fuerza y expresan un acto de transformación permanente ejercida sobre el paisaje para adecuarlo a una imagen que está en la mente del artista y no en la condición original de la naturaleza. Los segundos, en cambio, parten en muchos casos de la experiencia del simple acto de caminar. La vivencia y el contacto con el medio natural dan como resultado unas obras perfectamente mimetizadas con el paisaje, en su mayoría efímeras y respetuosas con el medio. Una vertiente importante de las obras site-specific está relacionada con el arte público que se desarrolla en el espacio urbano. En este caso, además de tener en cuenta aspectos como las condiciones geográficas, topográficas y ambientales del lugar, el artista deberá tomar en consideración otros factores relativos a la ciudadanía, como el contexto político, social y cultural. No todas las obras cumplen este requisito y son muchos los ayuntamientos que han entrado en la dinámica de decorar las rotondas con esculturas que nada tienen que ver con el entorno. En su libro Hacia una teoría del arte público, Anthony Remésar distingue arte público del arte en el espacio público, afirmando que este último aún sigue manteniendo el carácter de la obra de arte museística autónoma que se deposita en el espacio público, sin tener en cuenta las necesidades específicas que demanda. Esta problemática también ha sido considerada por artistas como Siat Armagiani, quien defiende que la creación artística es algo más que un vehículo para la expresión personal. Insiste en el uso de la escultura al servicio de la experiencia urbana, inserta en la vida comunitaria, a la vez que subraya su función social y su carácter antimonumental. Dentro de la ciudad, los parques y jardines son uno de los lugares más frecuentes para el desarrollo de este tipo de proyectos. Cualquier obra situada en el espacio público altera y transforma las relaciones. Y esto es un hecho que no se puede obviar. O de lo contrario, la obra podrá convertirse en un nuevo foco de controversia y conflicto, como sucedió con la obra que Richard Serra situó en la Plaza Federal de Manhattan. Se trataba de un muro de doce pies de altura que impedía el paso de los viandantes. Los responsables que encargaron la obra intentaron negociar con el artista la posible reubicación de la instalación en otro lugar. Pero Serra se negó, alegando que su obra estaba concebida para ese lugar específico y que su reubicación implicaba su destrucción. Serra seguía aferrándose a las normas del moderno sistema de las artes, en el que la idea del lugar específico no contemplaba la utilidad potencial de la plaza. A pesar de las reticencias del artista, Tilt Arc finalmente fue retirada ocho años más tarde. Martha Schwartz fue la encargada de diseñar una nueva obra, que combinaba la función y el interés estético. Gracias. Gracias.